Sí, son reiteradas las denuncias por ataques desde uno y otro lado, desde aquellos que están a favor de la despenalización del aborto como de los que están en contra. En este caso hay denuncias respecto a lo sucedido en el barrio Cano de Ciudad. Allí hay una militante feminista, Alicia Maldonado, que ya denunció en la justicia que fue golpeada en la puerta de su casa por una vecina. Ahora, nuevas denuncias porque aparecieron pintadas. Sí. Bueno, aparecieron dos departamentos pintados que generaron mucho temor porque, bueno, esta situación, digamos, tenemos miedo que se vuelva a repetir. Estas personas, digamos, son muy agresivas y la verdad es que al parecer no le importan ni siquiera ir a la cárcel porque hay una unión, digamos, casi macabra entre sectores fanáticos, entre sectores, digamos, que pertenecen a la fuerza policial y que hacen uso y desuso, digamos, de los nexos que tienen y la verdad es que genera una preocupación en todo el barrio. Pero también entendemos que estas personas, digamos, no respetan nada y que están movidos por un fanatismo odioso que solamente busca hacer sentir su violencia en nuestros cuerpos. Me parece algo absurdo. O sea, si no estás de acuerdo, no tengo por qué tener una actitud agresiva hacia nadie. Lo que estoy viendo hoy me parece espantoso. Yo soy una mujer grande. Yo creo que el vivir en libertad y en democracia no es para estar agrediéndonos. Vive gente, pero de la más diversa que se te ocurra en el barrio y siempre hemos estado en espacios comunes, pasándola bien. Nunca tuvimos un conflicto así de violencia. Y la verdad es que estamos como muy, muy preocupados que estos debates sociales se cristalicen, digamos, en estos términos. Nos parece que es muy preocupante porque, en definitiva, solamente como vecinos queremos vivir tranquilos y en paz. Me parece una locura porque estamos volviendo a tiempos donde nadie quiere volver, ¿no? Entonces creo que esto también debe ser como un llamamiento para que varios sectores se llamen al diálogo y a tener en cuenta que no se pueden resolver los conflictos de esta forma. Bueno, y frente a estos casos denunciados, por supuesto, fuimos a buscar la palabra del Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia. Y, por supuesto, se expresó de que esto no puede ser y que hasta podría ser considerado de forma penal. Así es, un delito penal, cualquier hecho de violencia. Por eso, Daniel Di Giuseppe, el titular del Inadi en Mendoza, pidió a aquellos que les interese que se asesoren en la institución, sea cual sea el pañuelo que lleven. Esto puede constituir un acto discriminatorio el tema de impedir la libertad de expresión tanto de las personas que opinan en este caso, en este debate, tanto a favor como en contra. En este debate democrático que se está dando, es importante que se permita y que no se agreda a cualquier persona más allá de su pensamiento o de su opinión. Esto se ha estado viendo en algunos casos específicos, si bien aquí todavía no tenemos denuncia, en algunos casos, según lo que tenemos entendido, pueden hasta constituir delitos penales como pueden ser el tema de amenazas o agresiones físicas que pueden haber sufrido ciertas personas. Pero bueno, más allá de la cuestión penal, después hay otras cuestiones que es la que estamos hablando de limitar esta libertad de expresión, no solo en la vida pública, sino también a nivel institucional, en distintos lugares. Bueno, eso también pueden acercarse aquí a recibir asesoramiento legal gratuito y analizamos cada tema para ver si se está violando o no la ley antidiscriminatoria, insisto, más allá del color de pañuelo que sea. Esto de la violencia lo vemos en distintos debates, sacando un poco tal vez el tema de legalización del aborto, a veces siempre es un boca river, fue el tema también de matrimonio igualitario, todas las conquistas de diversidad sexual también siempre fueron, fue en el divorcio también. Digo, distintas situaciones que se han dado, distintos debates legislativos que se han dado en el país, siempre planteados como boca river, con bastante nivel de agresión muchas veces. Entonces, bueno, realmente eso como sociedad es lo que principalmente tenemos que ir construyendo, poder convivir en la diferencia.